El alcalde Arnold Furbiola Román reactivó el proceso de repatriación del cuerpo de un joven de El Jabalí, municipio de Río Verde, que falleció cuando cruzaba la frontera. Esto al reunirse con el cónsul de Laredo, Texas, Carlos Mendoza Sánchez. Bueno, pues aparte de venir a saludarlo, seguimos trabajando por los rioberdenses, en el cual nos trae un motivo muy especial, que es el del joven de El Jabalí, el joven Silva, ya que hemos estado apoyando a su mamá, Alejandra, y que vea ya que seguimos tratando el tema para que pueda regresar este joven hacia Río Verde. Hay situaciones que estamos viendo, que faltan por ahí algunos documentos, que ya nos hizo todo favor el señor cónsul de asesorarnos y decirnos exactamente en qué situación estamos. Ahora el proceso seguirá en Eagle Pass, donde se identificará el cuerpo y será más rápida la repatriación. El caso tenía al menos tres meses y durante la entrevista del alcalde con las autoridades mexicanas en Estados Unidos, el asunto pudo agilizarse. Es un gusto tenerlo acá, un gusto conversar sobre los proyectos de colaboración, los casos de protección, entonces esperamos que se hayan desatorado algunos de estos y que, por ejemplo, la repatriación que está pendiente, que está en otro consulado con lo que platicamos, que ayude ya con sus gestiones locales para que ese mexicano pueda ser repatriado en el asunto. Durante la reunión, otro de los temas importantes fue la coordinación y asesoría para que puedan llegar a Río Verde apoyos para bomberos, policías y personas con discapacidad. El cónsul explicó que se necesita conocer detalladamente lo que se quiere, a lo cual el alcalde se llevó la tarea de cumplir con este procedimiento. A esta reunión asistió Karina Quintero, presidenta del DIF municipal, Ismael Saldaña Padrón, jefe del Departamento de Migración y Enlace Internacional, y Leonardo Ayala Torres, director de Fomento Económico.